Bueno, ante todo quiero pedirle excusas a los que estuvieron en la semana pasada porque a mí se me hizo una confusión de fechas, pero vino bien porque me permitió al principio, recordarán, que yo me ocupé de San Agustín, porque no sé por qué razón, aunque esa semana, el día 28, era de San Agustín, yo lo confundí con el día de San Luis, Rey de Francia, que es el 25 de Agosto, ¿no? Pero en realidad vale la pena haberse confundido, aunque recordar una figura, la figura del Rey Santo, hubiese sido también, o por alguno, porque una de las cosas que a mí más me ha impresionado en San Luis, que vivió en ese siglo más grande de la cristianidad, que fue el siglo XIII, fue que este hombre, con la misma calidad, con que curaba a los leprosos, en los leprosarios de entonces, iba él personalmente a curar las heridas, en el tiempo en que esa enfermedad infundía verdadero terror humano, con esa misma desenvoltura, con esa misma seguridad, asistía a la hoguera, cuando se llevaba a la hoguera algún endemoniado o alguno que se dedicaba a pudrir las almas, porque entonces eso se consideraba un delito grave. Hoy ya, en realidad, todo lo que es pudrición de las almas tiene la benevolencia de las leyes y de todos los poderes que amparan ese tipo de crimen. solamente se persiguen cuando son menores los delitos de orden material. Y precisamente, claro, este rey, este gran rey, este gran señor, imagínense para que un hombre de gran poder pueda ser elevado a los altars lo que tiene que haber sido. porque es como un hombre que tiene una inmensa fortuna y es generoso, son cosas raras, o un hombre que está envuelto en los honores del mundo y aparece humilde y desprendido. Pero claro, es lo que dice nuestro señor, no, solamente aquel que esté dispuesto a perder la vida la va a ganar. En cambio, el que se dedica a ganarla, ese la pierde. Y hoy tenemos que hablar justamente de las virtudes sobrenaturales, después de haber tratado las virtudes naturales, las virtudes cardinales. Estas virtudes sobrenaturales, o teologales, como se llaman, y que como todo el mundo sabe, son la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes suponen ya la presencia de Dios en el hombre, suponen ya la acción de la gracia en el hombre. El hombre del pecado, librado a sus propias fuerzas, no habría podido volver jamás a la unidad con Dios, ni tampoco, en consecuencia, la unidad consigo mismo. El pecado, como hemos dicho tantas veces, es una falta de amor, el pecado se para, el pecado divide, primero al hombre de Dios, después, como consecuencia, al hombre del hombre, y luego lo divide al hombre en sí mismo. Lo parten dos. Se produce ese estado de baja rebelión con que nacemos todos, en que los instintos se desmandan y se apartan y resisten la regulación normal, natural, espontánea, que la razón y la voluntad deben ejercer sobre ellos. Al punto que el hombre, aún considerado en el plano natural, necesita de un rigor, de una disciplina, y una disciplina continuada para ordenar, en alguna medida, la parte inferior de él a la parte superior, para ordenar lo animal a lo racional. Claro está que el pecado si bien produjo una lesión en el hombre, una lesión que se manifiesta en la condición existencial que el hombre trae, todo hombre trae al nacer, esa contradicción interna que la proyecta luego al exterior, en las relaciones con los demás hombres y aún con las cosas, el hombre no perdió la libertad, mantuvo el libre albedrío. El hombre del pecado posee el libre albedrío, poseemos el libre albedrío. Pero, evidentemente, la voluntad está debilitada para obrar el bien aún queriéndolo. Aún queriéndolo, como dice San Pablo, obramos el mal que no queremos, cuando estamos librados a nosotros mismos. Por eso, les recordaba un día a ese poeta pagano, ese gran poeta simónides, que cita a Platón, que dice, llegar a ser virtuoso es difícil, pero permanecer en la virtud es imposible al hombre. El griego tenía, los grandes griegos se sobreentiende, esa conciencia de algo insalvable con las fuerzas humanas. La inteligencia quedó oscurecida, pero no eliminada. La inteligencia racional del hombre quedó disminuida, oscurecida, sobre todo en orden al fin, pero y propensa, proclive al error, proclive a la ignorancia, sobre todo a la peor de las ignorancias, que es la del necio, la del hombre que crece a ver y no sabe, que es la ignorancia casi invencible también. De manera que este hombre del pecado conserva su poder de conocimiento, aunque esté limitado, oscurecido y proclive al error, y conserva también su capacidad de libertad. Pero esa libertad, aun cuando le permite en ocasiones obrar según la razón, obrar según el orden natural, conformar su conducta al bien, evidentemente está siempre en trance de perder esa altura alcanzada. Por eso, cuando en la historia del pueblo elegido, del pueblo judío, cuando Dios, como preparación a la venida de su Hijo en la carne, dictó la ley divina, la ley positiva divina, el decálogo a Moisés para regir al pueblo judío, dice, es decir, lo lee uno en el Antiguo Testamento y luego lo comenta de un modo insuperable San Pablo. ¿Qué pasó cuando Dios hizo conocer a este hombre del pecado que se había alejado enteramente de las cosas de Dios y las tenía mezcladas, demasiado mezcladas y confundidas con las cosas humanas? ¿Qué significó esta ley? En el pueblo en el cual por esa acción de Dios en él, por esa alianza establecida con Abraham, ese pueblo siempre, aunque proclive a caer en todas las idolatrillas y en todas las fornicaciones y en todos los desórdenes, sin embargo, siempre hubo un resto en ese pueblo que conservaba intacta la fe en un solo Dios, es decir, que cumplía el mandato de Jehová. y cuando Dios le dicta la ley a Moisés, resulta que ese conocimiento de la ley en lugar de contribuir a disminuir el pecado lo aumentó. Aumentó el pecado, aumentaron las infidelidades en el pueblo judío, aumentaron los desórdenes. ¿Cómo se explica que el conocimiento de la ley de Dios, esa manifestación expresa de su razón y de su voluntad, ese conocimiento por parte del pueblo elegido de lo que debía obrar y de lo que debía evitar, ¿por qué razón aumentó el pecado en vez de disminuir? Porque justamente en la pedagogía de la salvación, en la pedagogía de Dios, era necesario que el hombre asumiera conciencia de su incapacidad, librado a sus solas fuerzas, aún con el conocimiento de la ley de Dios, de volver a la integridad, de volver a la unidad con Dios. Lógicamente, el conocimiento de la ley, la revelación de la ley de Dios, que por otra parte no es sino una nueva fórmula de la ley natural que también es de Dios, aumentó el pecado a fin de que el hombre llegara a la convicción. En esa preparación para la llegada del Mesías que iba a nacer de una mujer de ese pueblo, comprendiera su impotencia humana y reclamara desde la raíz de esa impotencia suya la potencia de Dios, la omnipotencia de Dios. De tal modo que cuando esa omnipotencia divina en figura de hombre, hecha hombre, viniera hacia él, se aproximara a él, encontrada, digamos así, abierta la necesidad de él, la necesidad de Cristo. Esto aconteció entonces hasta la llegada de Dios en la persona de Cristo. su predicación, su pasión, su martirio, su resurrección. Después viene la historia, la historia de el hombre que ya ha recibido el mensaje de la redención y en el cual permanece, digamos así, con él en la Iglesia fundada por Cristo, esa acción de la gracia, esa acción de Dios que le permite al hombre elevarse no sólo a la integridad de su ser, sino a la plenitud de la justicia, a la unión con Dios. Y nosotros nos encontramos en el mundo contemporáneo con un hecho que es realmente estremecedor. Porque después de casi dos mil años de cristiandad, en el seno de la cristiandad vemos aparecer nosotros una civilización que se llama cristiana edificada sobre el hombre del pecado, edificada justamente sobre un hombre que, fíjense, los tres grandes sofismas modernos. Primero, el de Descartes. Su discurso del método comienza con esta afirmación. El buen sentido es la cosa mejor distribuida del mundo. un disparate así pocas veces se ha dicho en el mundo y avalado por la autoridad del creador de la geometría analítica y fundador de la ciencia exacta y experimental de la físico-matemática junto con Galileo. resulta claro que la tremenda autoridad surgida de ese hecho duso en vigencia uno de los mayores disparates que ha podido decir el hombre refutado por la experiencia de antes de ahora y de siempre porque si hay una cosa mal recartida es la capacidad de juzgar rectamente. Segundo Sofismo un discípulo de Descartes un poco posterior a él el famoso pedagogo comeño que ha sido como digamos así el maestro de la pedagogía moderna y contemporánea a su didáctica magna le puso este título enseñarlo todo a todos. Ustedes se dan cuenta la enormidad enseñarlo todo a todos significaría que todos tienen la misma suficiencia la misma capacidad para asimilarlo todo para elevarse a la verdad en cualquier dimensión de su profundidad o de su elevación. Si hay un principio donde el pedagógico absolutamente falso es esta idea retomada de cuerpo ruso de la omnipotencia de la educación no se puede enseñar todo a todos se puede enseñar a cada uno lo que puede en el mejor de los casos lo que es capaz ese de acuerdo a los talentos recibidos de alcanzar y por eso nosotros vemos desde los niños y en todos los grados de la enseñanza aquellos que son una luz y aquellos que están demorados siempre y esas diferencias de talentos esas diferencias abismales de hombre a hombre han sido preferencias de Dios a quien nunca le gustó la uniformidad en nada tenemos dos sofismes el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo ahora segundo consecuencia de este enseñarlo todo a todos y luego vino el que completa el plan que es el famoso sofisma del falso dogma de la bondad natural que ahí es donde porque ya en esa suficiencia de la razón de todo el mundo postulada por Descartes en esa pretensión de enseñarlo todo a todos de Comedio si le agregamos ahora que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe pero que el hombre nace en la integridad de su ser aquí completamos la herejía de los poderos más que la herejía el antiteísmo el anticristianismo esta es estos son los fundamentos de la civilización del anticristo porque esta enliza y llanamente la eliminación de la necesidad de Cristo Cristo no hace falta más si el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo si se puede enseñar todo a todo y si además el hombre nace bueno todo el problema consiste en un arreglo de la sociedad institucional poner las instituciones de modo que esa bondad natural no sea perturbar en su desarrollo y ya tenemos el paraíso terreno y ustedes ven a partir de la revolución francesa que viene a concretar la ejecución de estos falsos principios al que se agrega conectado con él el de la soberanía popular que es directamente una cosa demoníaca contra la soberanía de Dios tenemos nosotros el infierno actual el hombre quiso edificar un paraíso terrenal con la sola fuerza del hombre sustituyendo la realidad de la condición humana por una ficción la suficiencia del juicio una pedagogía que con los métodos adecuados puede enseñarlo todo a todos y el supuesto de una bondad natural del hombre en cambio del pecado original y usted tiene a Cristo eliminado sacado del medio ya no hace falta más este ateísmo contemporáneo que es el fenómeno más grave del mundo atlal como lo señala Pablo VI en Ecclesia Anzúa como lo señala el Concilio Vaticano Segundo como lo señalaban en el siglo pasado autores un ortodoxo como Dostoyevsky o porque dijo la gran revolución que viene será la del ateísmo la del ateísmo radical o aquello de Nietzsche Nietzsche el autor del anticristo dijo esta cosa certera y profunda terriblemente profunda dice sacrificar a Dios en aras de la nada ese paradójico misterio de una extrema crueldad será la obra de las generaciones que van llegando esto lo dijo en 1872 un siglo después el asunto está más claro que la luz del día se ha eliminado en el mundo como decía Pablo VI los otros días el hombre ha perdido a Dios no es que Dios haya muerto ha muerto para el hombre no existe para el hombre incluso para muchos creyentes para muchos creyentes en que ya consideran que la única manera de salvar su cristianismo es posponer la redención a la revolución social observen bien hacer de Cristo no el divino redentor sino digamos así aquel que ha traído el profeta o el reformador primero aplicado a regenerar la condición humana o la situación del hombre en este mundo incluso como condición previa para poder hablar a la gente de Dios ¿cómo le va a hablar usted a la gente teniendo hambre a la gente que está en Cristo ¿cómo le va a hablar usted de Cristo a gente famélica o que lleva está en condiciones infrahumanas infrahumanas mediten ustedes y Cristo frente a la situación en que se encontraba la humanidad que le tocó a él y mira esta reflexión todavía estaría esperando la predicación estaría esperando seguiré por eso cada vez se entienden menos las cosas de Dios las cosas sobrenaturales las cosas espirituales el hombre ha perdido el sentido de lo espiritual es un fenómeno tremendo yo esta mañana me tocó ver porque en el instituto se dio en que yo estoy se dio un instituto católico una película se llama El Salto del Espada horrorosa salvo los exteriores una falsificación de San Martín y de Lectoria y eso que se limita a la parte militar como no he visto y el hecho y el hecho más más destacado la eliminación de lo sobrenatural cuando San Martín enargora la bandera del ejército de los Andes hizo algo más que fue consagrar su ejército a la Virgen y cuando ganó Chacabuco y Maito mandó su bastón de mando que allí estaba ponerlo a los pies de la imagen de la Virgen del Carmen que está en San Francisco y Mendoza ¿cómo puede ser que se hayan olvidado todos el señor Torres Nilsson y los asesores incluso militares y todo el mundo se hayan olvidado de estos hechos? No me van a decir que por ser tan insignificantes no entraban en la cuenta la única presencia de la Iglesia ahí es el casamiento de San Martín y la Iglesia es un acontecimiento social y luego ese cura que fue muy patriota evidentemente pero bastante cuestionado en sus virtudes sacerdotales me refiero a Beltrán que evidentemente trabajó como un gigante para proveer al ejército de los Andes en ese aspecto estuvo el extraordinario en otro pero precisamente no es la expresión ejemplar de un sacerdote y después se acabó Dios se acabó Cristo se acabó la Iglesia hay un Belgrano ahí que es un payaso Belgrano que justamente lo más fundamental de todo en esas campañas después del desastre de Guaquí fue aquel consejo que Belgrano le dio a San Martín la guerra no se hace solo con las armas se hace con la opinión con la doctrina con la fe usted tiene que hacer recuerde usted que es un general católico apostólico y romano que se ría de usted la gente al va a rezar el rosario del escapulario a la tropa consagre el ejército a la Virgen eso es lo es sustancial eso es lo fundamental porque el desastre del desalvadero se produjo precisamente porque el ejército conducido por algunos jacobinos de la revolución de mayo levantó la bandera de la impiedad y entonces produjo la reacción de todos los pueblos del interior todo no es importante esto no me van a decir a mí que estas omisiones son casuales son causales por ese mismo espíritu satánico que preside la vida pública porque si no no sería posible una falsificación así que respeto hay a los próceres y además la vida pública de San Martín no termina cuando se embarca con su hija continuó y sirvió a su patria con una eficiencia extraordinaria hasta su muerte hasta el año 50 colaborando con Rosas es curioso que ahora se le haga cuestión por ejemplo que en el Partido han puesto un retrato de Rosas y San Martín que le legó cuando sale del Libertador de América ¿por qué no lo cuestionan? ¿por qué no lo llevan a un tribunal? hay cosas que sublevan sublevan porque uno ve que en el fondo es una confabulación contra Cristo contra Cristo y la Virgen contra nuestra fe que es el principio de nuestra civilización y de nuestra patria y de nuestros ejércitos por eso la investiga hoy es como nunca a las instituciones armadas y a la Iglesia y no desde afuera sino desde adentro desde adentro el caballo de Troya ya no hay que introducirlo en la ciudadela desde afuera está adentro pero volvamos a lo nuestro empecemos por la fe la fe que ordinariamente la fe la creencia es una cosa intermedia entre la ciencia demostrada y la opinión es algo en que interviene la voluntad para mover a la razón aceptar como cierto algo que no se ofrece demostrado o probado o que no puede serlo y que no es tampoco una cosa inestable una cosa inestable como es una mera opinión múltiple y accidental contingente inestable es una cosa intermedia y uno por qué le presta adhesión por qué la voluntad mueve al asentimiento de la razón como diría santo Tomás hablo todavía en un plano natural porque hay alguna autoridad hay alguna autoridad que funda esa creencia es la autoridad de una personalidad que le habla a usted y obra sobre usted una persuasión y la inmensa autoridad de él hace que usted acepte lo que él dice o si no es una antigua costumbre una tradición la autoridad de una tradición que también cobra el mismo efecto hace que la voluntad mueva la razón adherida a un juicio que no está aprobado que no puede serlo nosotros vivimos de creencias que seríamos sin las creencias no hablo de la fe sobrenatural casi todas las cosas que con las cuales gobernamos nuestra vida las aceptamos por autoridad por la autoridad de nuestros padres de nuestros mayores por la autoridad de las personas que nos rodean sobre la base de la autoridad de esas de esas personalidades que reconocemos aceptamos nosotros como válido como sabe usted que es hijo de su madre no podrá saberlo nunca o sobre todo si es hijo de su padre es muy difícil imposible de probar y sin embargo la gente ¿qué sería de nosotros si no adhiriéramos a eso? y es la autoridad de alguien ahora pasemos al orden sobrenatural ¿cuál es el sentido de la fe sobrenatural? es justamente que la razón humana ya de suyo por ser una razón abstracta discursiva que necesita de el auxilio exterior de los sentidos y por ser limitada ya de suyo es naturalmente impotente para conocer a Dios en él mismo porque lo excede lo excede infinitamente y además por el pecado ha quedado oscurecida todavía debilitada propensa al error y sobre todo al peor de los errores ¿qué es esto? el error del necio del estulto que cree que sabe y no sabe entonces esta fe sobrenatural el único que puede hablarme de Dios es Dios mismo no de la existencia de Dios porque la existencia la razón natural la puede demostrar exactivamente porque lógicamente las cosas usted se dirige a cualquier cosa empezando por usted mismo y le pregunta por la razón de ser y de existir de esa cosa y nadie va a poder decir no existo por mí mismo y usted llega necesariamente a una causa primera la razón inevitablemente llega a una causa primera como también a la razón de un fin último pero ese es un saber negativo de Dios saber que existe y saber por oposición a lo finito a lo limitado a lo imperfecto nosotros decimos de él es perfecto es infinito es eterno pero lógicamente todas esas son expresiones indirectas analógicas y que nosotros sacamos de la criatura de las cosas creadas y por contraposición la referimos a Dios pero a Dios lo conocemos negativamente no tanto por medio de la razón natural no tanto por lo que él es sino por lo que él no es confrontándolo como tiene que ser el frente a todo lo que es deficiencia y imperfección de imitación en la criatura entonces no hay más que un solo modo en que el hombre conozca a Dios en el mundo y es que Dios se revele a nosotros no hay otra manera y la máxima revelación es Cristo porque Dios mismo que ha venido al hombre que ha nacido hombre sin dejar de ser Dios para llevar al hombre de nuevo hacia Dios Cristo Cristo Creador y Redentor Cristo que es hombre y que es Dios si yo lo saco hay una cosa en él todo pierde su sentido todo está permitido está permitido está permitido el terror está permitido el asesinato está permitida la mentira está todo permitido porque en qué funda usted primero la existencia de la verdad si no hay Dios y sobre todo si no hay Cristo la verdad misma que se vino ella a hacerse presente a los hombres ¿en qué en qué va a fundamentar usted normas éticas en qué va a poner límites por eso ustedes ven surgir en nuestro tiempo este tipo de violencia nueva esta violencia demoníaca oculta traidora impersonal anónima se te disfrazan con tu uniforme te levantan tu bandera se arrodillan delante de tu cruz y te están allí eliminando destruyendo esta es una cosa nueva solamente puede surgir en la mente para la cual todo está permitido para la cual no hay escrúpulos ninguno yo comprendo a un Lenín le tira 10 millones de rusos como 100 millones ¿qué significa la vida? ¿qué vale la vida si no hay crímen? no vale nada no tiene ningún valor este es el problema grande de nuestros días todo está permitido el terrorismo tanto el físico como el económico como el terrorismo psicológico están fundados en esta negación de Dios de Cristo del Dios vivo y sobre todo del alma inmaterial e inmortal que constituye la dignidad de cada hombre la imagen de Dios y hasta el hombre entonces no solo ha perdido a Dios perdiéndolo a Cristo sino que también se ha enajenado se ha aleñado de su vida interior de su alma de su espíritu ya no tiene ni el sentido de la verdad ni el sentido de la verdad y la fe la fe sobrenatural Dios la infunde al hombre para potenciar para elevar la razón la fe para entender la fe para entender para entender las cosas de Dios la fe sobrenatural y las cosas y las cosas del hombre que tienen que ver con Dios yo no quito a Cristo yo reniego de él y de la gracia por lo tanto que él me brinda mi alma se cierra y yo ya no sé más ni lo que es Dios ni lo que es el hombre ni lo que soy yo ni lo que es la vida ni lo que es la muerte no sé más nada como diría Pascal sin embargo a uno nos conmueve a veces encontrar espíritus finos profundos que acaso han perdido la fe esta fe en Cristo pero que aman un lenguaje todavía que a uno los estremece en el día de hoy como cuando lee las páginas de los grandes filósofos paganos cuando va a leer y por ejemplo este gran poeta de Francia escribe el Narciso escribe el Narciso hay estos versos donde se refiere a lo que es la vida de la inteligencia de la inteligencia natural del hombre esta inteligencia que a pesar de todas las destrucciones y mutilaciones sin embargo todavía ella está hecha para conocer a Dios por eso dice el alma hasta la muerte se inclina ante la hondura pidiendo un Dios al agua al agua que merece el liso deslizarse de un cisne que se mece el alma hasta la muerte se inclina ante la hondura pidiendo un Dios al agua esta imagen es la imagen de la inteligencia la inteligencia del alma inteligente como un agua quieta límpida transparente en la cual se refleja un resplandor de Dios en cada una de las criaturas en cada uno de los seres que esa alma es capaz de comprender es capaz de entender el alma está hecha para Dios no está hecha principalmente para la técnica la ciencia que finaliza en técnica es para el hombre de este mundo para las necesidades materiales en la ciencia de Marta no la de María por eso Cristo cuando Marta le reprochó Marta Sendoza le reprochó a María suspendida a sus pies escuchando sus palabras le quiso reprochar como no está haciendo nada y yo me estoy rompiendo todo aquí entonces le dijo no, no Marta María ha elegido la mejor parte porque el hombre es ser para la verdad ante todo y para esa verdad que no pasará nunca nosotros hemos perdido primero al perder la fe de Cristo lo primero que hemos perdido es la fe en la palabra en la virtud de la palabra las palabras se han convertido en utensilios ideológicos en medios para suscitar determinadas impresiones todo este mundo de la propaganda todo este mundo que opera de palabras y de imágenes que operan sobre el subconsciente que lavan el cerebro que le trastornan a uno el orden natural de las cosas hemos perdido el valor de la palabra la virtud de la palabra y Cristo es ante todo palabra es el verbo el verbo que nos ha creado y el verbo que se ha hecho presente en este hombre como palabra humana que habla cosas divinas y como ejemplo ejemplo de sacrificio y de martir que es ser acabada cumplida y plenamente hacedor de la verdad de la palabra de esa misma palabra que es si yo al hombre lo contemplo lo contemplo como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios que es su alma inteligente y capaz de caer sino un reflejo una semejanza de la Santísima Trinidad y que es lo que hay en el hombre que es lo que hay en el hombre que es el análogo más próximo que es la imagen que es la semejanza de esa palabra de ese verbo que es Dios es la sabiduría del hombre es la verdad que el hombre es capaz de conocer son las palabras esenciales toda palabra que dice lo que es toda palabra que define una cosa es la imagen misma del verbo de Dios Dios cuando dice crea crea de la nada el hombre cuando dice lo que es define por eso el supremo arte de la inteligencia es el arte de la definición que el hombre ha perdido totalmente y las definiciones son el reflejo mismo del verbo creador claro el poder de la palabra es el poder supremo incluso para el mal incluso para engañar incluso para falsificar porque la palabra tiene valor de principio en el principio y que es lo que en el hombre es principio aunque no primero sino la vida de su inteligencia su potencia intelectual y su potencia de querer la palabra es todo piensen ustedes que el hombre cuando se enriquece en la verdad cuando va creciendo en ese modo de existir de ese existir propio del conocimiento que es el existir intencional el hombre va haciendo todas las cosas conocidas y cada vez más en mí este poder del alma material del alma inteligente de llegar a ser todas las cosas que existen en el universo en cuanto las conoce en cuanto las imagina y las consigue y ser cada vez más en mí porque ser hombre es ser la verdad no hay otro modo los otros son teneres son haberes ser hombre es ser la verdad y el hombre por obra del conocimiento por acción del conocimiento de esta actividad inmanente está el hombre va haciendo todas las cosas conocidas y cada vez más el mismo el griego lo llamó microcosmo este poder del alma decía Aristóteles de llegar a ser todas las cosas y alzano del modo de ser propio de las cosas pero sí cuando yo imagino algo que he visto cuando yo lo concibo en su verdad aunque esté ausente yo de lo que hablo es de eso mismo de eso mismo que es esa cosa fuera de mí si no, no habría verdad y por eso este camino te lleva necesariamente a la verdad de Dios a la verdad del verbo en el principio fue el verbo no la acción Cristo es la palabra y lo principal en el hombre es la palabra la palabra esencial y verdadera claro está que en Dios la palabra es todo pero en el hombre es nada más y nada menos que el principio de todo lo primero que el hombre necesita son las palabras esenciales las palabras verdaderas las palabras que nombran lo eterno de las cosas y nombrando lo eterno de las cosas nos nombran a Dios la palabra es el poder más grande que existe piensen ustedes que la palabra dice las cosas mismas es las cosas mismas en la voz del hombre su esencia sus propiedades sus virtudes sus fuerzas todos todos los poderes todas las virtudes todas las propiedades todas las cualidades todos los matices todo lo que distingue a todos los seres cabe en el alma que comprende y cuando el hombre habla en espíritu de verdad y nombra las cosas por su nombre es como si las fuera sacando de la nada como si las fuera sacando y poniéndolas quedante en su verdadero ser este lenguaje que yo les hablo este elogio de la palabra de la palabra verdadera de la palabra esencial de la palabra que dice lo que es es lo que más nos permite comprender lo que representa lo que representa la palabra lo que representa la palabra y ahora está que no basta la palabra en el hombre el hombre tiene que hacerse hacedor de la palabra Cristo hecho hombre Dios hecho hombre no solamente es la palabra el principio que nos habla que nos escuchamos que nos enseña es también el hacedor de esa palabra del marticio del sacrificio en el ejemplo lo esencial del hombre y lo que el hombre para preparar su alma para la vida de la fe lo primero que necesita es precisamente recuperar este sentido común este sentido natural esta cosa diáfana que es el alma inteligente esta alma hecha para las esencias para lo eterno cuando Platón escribió el feirón como demostró la inmaterialidad del alma por su poder del conocimiento de las esencias si el alma se alimenta de lo eterno es porque es eterno si el alma se alimenta de las cosas fijas inutables esenciales es porque ella si necesita ese elemento es porque su sustancia es eso quien podrá decir un argumento en el orden natural en el orden de la experiencia más supremo más escalado que esta Dios preparó su advenimiento Dios hecho hombre necesitaba este prefacio este milagro natural como se llama el milagro de la filosofía griega esta inteligencia liberada de la imaginación y de los sentidos elevada al concepto y a la definición elevada al sentido de las esencias porque venía el verbo el verbo de este hombre el creador de esas esencias aquel que ha depositado en cada ser con un nombre y una cifra determinada y la razón la inteligencia hecha a su imagen y semejanza está para conocer la verdad por eso la fe la fe sobrenatural es cosa para entender es cosa para la razón dice para terminar porque me han tocado el timbre dice San Agustín en una famosa epístola consencio del año 410 le escribe lo siguiente la fe purifica la razón para que capte y soporte la luz de la gran razón la luz de la gran inteligencia que es Dios por eso dijo razonablemente el profeta Isaías si no creyeréis no entenderéis de tal manera entonces que agrega Agustín que quien ni siquiera desea entender y opina que basta creer las cosas que debemos entender no sabe aún para qué sirve la fe la fe sirve para entender para llevar la inteligencia del hombre limitada y disminuida al conocimiento de las cosas de Dios y de las cosas que en su destino humano hacen al fin último ama intensamente el entender agrega de nuevo Agustín vamos a continuar tratando estos problemas ¡Adiós!